¡Suscríbete al canal! Y las anguilas muertas de Lizzie. Lizzie Stride era la líder hasta que Edgar Wakefield se hizo con su puesto y su embarcación. Es una de esas cosas que pasan a diario en Dunk World. No lo juzgo. Yo he hecho cosas peores. Pero necesito ese barco. Tengo asuntos pendientes con Edgar Wakefield. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de que se secase el canal, el telar funcionaba con una noria. Ahora está en marcha otra vez y... Sea lo que sea que hayan hecho los hombrereros para arreglarla enfurecido a las anguilas. Y están en guerra. ¡Suscríbete al canal! Nosotros llegamos antes. ¡Sacad al jefe! Llevamos aquí ocho años, no vamos a irnos ¿Cuándo va a salir a luchar el viejo? Hemos estado fabricando algo para vosotras, anguilas ¿Qué pasa? ¿Tenéis mucho que coser? Volved al río, no sois una auténtica banda Solo recogéis basura del río Venid a luchar, o estáis ocupados haciendo vestidos Vamos, podemos llevarlo Retiraré al río después de irte en canal ¿Qué es? ¿Qué? Corra, escóndete, cobarde ¡Vamos! ¡Cачón! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? Sí, aún hay alguien por aquí. ¿Quién está buscando una patada en los bordos? ¿Qué estáis? ¿Qué es eso? Sí, aún hay alguien por aquí. 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 Sí. Sí, aún hay alguien por aquí. 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 Tienen contraseña. Los sombrereros se están organizando. Los sombreros 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 se están organizando. No, no, no. ¿Has visto esa cosa? ¿Se va a romper con un martillo? Explosivos. Claro, para que el ruido atraiga a más gente. Habría que compartir. ¿Y si vienen las anguilas, qué? Habrá alguna manera. Piensa en lo que puede contener. ¿Sabes lo que sería gracioso? Que no estuviese cerrado. ¿Qué? Claro que está cerrada. Mírala. ¿Me estás diciendo que ni lo has intentado? ¿Me tomas por tonto o qué? Deja los dais. Me pregunto qué haría ahí en el faco. ¿Caería de un barco? ¡Vamos! ¡Volvemos! ¡Suscríbete! 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 Sí, 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 sí Dime, ¿podrías hacer un trabajito para mí? Hay un hombre que me debe dinero desde hace tiempo No soy un recaudador No quiero su dinero, quiero su cabeza Te pagaré bien Y puedes usar el dinero para comprar aquí Lo haré Gracias Gracias. Skinflin es un fumador empedernido. Le gusta fumar en el viejo túnel del canal y jugar a las cartas por dinero. Empieza por ahí. Dale un castigo ejemplar. Vale. Ahora déjame ver qué tienes. Elige lo que quieras. Gracias. 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 Aquí tienes tu recompensa. Lo mejor de Draper Schwab y todo en venta. Gracias. 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 Estamos perdiendo negocio. Entiendo que hay cosas necesarias. Pero Wakefield. Para Lessie, un trato era un trato. Siempre cumplía su palabra. Exacto. Después de lo de anoche, no sé quién nos va a comprar. ¿Sabes que ha encerrado el matadero de Rottweil? He oído un rumor muy interesante. ¿Cuál? ¿Cuál? El mismo día que Rottweil desapareció, un barco partió del matadero hacia Samara. Seguro que él iba a bordo. ¿No sobreviviremos tres meses más? ¿Por qué iba a ir a Samara? Quién sabe. Pero no lo han encontrado en Dunwall. Un tipo así no desaparece tan fácilmente. Ya. Seguro que se cayó en una de esas trituradoras de carne y acabó dentro de una lata de carne de ballena. Algún idiota se lo estará comiendo ahora mismo sin saberlo. Pondremos almacenes en toda esta calle. Cuando se vayan los sombrereros, nos haremos ricos, en fin. Ya estáis. ¿Ah? ¡Maldita sea! ¡Pero vamos! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!